Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy vamos a dar un repaso sobre la triste historia de una de las presentadoras de televisión que más sonrisas nos acaba. Nos referimos a Odalis García. Conoceremos sobre sus inicios en el mundo de la televisión, su fama inesperada en el popular programa Lente Loco de la cadena Univision. Hablaremos de su talento y exuberante belleza, como fue que incursionó en las telenovelas y hasta en la música. Además, te contaremos sobre la terrible enfermedad que la retiró de la televisión y redes sociales, y también hablaremos de sobre cómo luce irreconocible a sus 47 años y las críticas que generó. Pero antes de adentrarnos en este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dale click a la campanita de notificaciones y ve por tu botana, porque ahorita, comenzamos. Regresemos a Odalis García, nos vamos a dar en exclusivo su calendario del milenio, que promete ser un bombazo. Ya regresamos. Odalis García nació el 23 de octubre de 1975 en La Habana, Cuba. Actualmente tiene 47 años y está alejada de la vida pública. Pero recordemos más de su carrera, ya que la joven empezó en su isla natal con pequeñas presentaciones de danza moderna a la edad de 8 años. Obtuvo una beca con tan solo 9 años de edad en la escuela de ballet de Alicia Alonso, en La Habana donde desarrolló su talento en baile y canto. Mi locura, porque a veces piensan que uno está medio loco, ¿no? Pero me fui a Los Ángeles y estuve estudiando dos años en una escuela de actuación muy buena allá. Y bueno, luchando, señores. En Cuba siempre le gustó participar en obras de teatro. Sin embargo, a los 13 años se emigró junto a sus padres hacia Estados Unidos, radicándose en Miami, donde comenzó su carrera de actriz y modelo. Y es que para 1991, ingresó al elenco de Noche de Gigantes de Univision, junto a Don Francisco. También se integró al programa de película, que se transmitía los sábados por la tarde en Univision. Además actuó en La Hora Pico donde logró nuevas oportunidades que la llevarían a convertirse en una figura reconocida en la industria del entretenimiento. Su presencia, carisma y talento como presentadora le hicieron ganar miles de fanáticos y la llevaron a ser una de las figuras más reconocidas en el ámbito de entretenimiento en América Latina. Bienvenidos a Lente Loco. Hola amigos. ¿Cómo están amigos y amigas? Pero la fama le llegó realmente a partir de 1993, cuando fue seleccionada para presentar el programa Lente Loco, un show innovador de cámaras escondidas, donde junto a Ray y Monda Rieta le ponía sazón a la diversión, compartiendo su rol con figuras internacionales. Bienvenidos a Lente Loco. Bienvenidos amigos. Bueno, como de costumbre hoy tenemos un programa súper interesante. Un peluquero. Bueno sí, de eso trata la primera broma del programa de hoy. Pero Lente Loco no solo destacó por sus divertidas bromas, sino también por su bella conductora, la cubana Odalis García, y la increíble dupla que hacía con Ray y Monda Rieta. ¿Odalis qué te harías si ves un maniquí caminando por la cera? No, eso es imposible. No, pero el maniquí va acompañado de una persona. Pues no sé qué harías. Y es que Lente Loco, era un programa que consistía en una serie de sketches cortos y segmentos cómicos, que se enlazaban con el uso de una cámara oculta, de allí el nombre de Lente Loco, donde se capturaban reacciones de personas comunes a situaciones inusuales o graciosas. Dicho programa fue muy popular en su época. Logró una gran audiencia en la comunidad de habla hispana en Estados Unidos, en México y en otros países de América Latina. Su estilo de humor único y la participación de talentosos comediantes contribuyeron a su éxito durante su emisión. Y es de reconocer que en la década de los 90, entre el sinfín de programas entretenidos, Lente Loco se encontraba entre los más destacados. Mucha gente. Gracias. ¿Y este compa aquí? ¿Está con usted? No, no, no. Mira, mira. Oye, ¿quieres hacer una entrevista? Este chobu se transmitía por Univision y sin duda alguna ponía el toque cómico en la cadena hispana. Estoy bien contento, yo, Dalis, porque hoy tenemos la broma del por cuánto lo hace. La idea más original, la que ganó mil dólares. Además traspasó las fronteras y se convirtió en todo un fenómeno de la televisión, con espacios como El Metido, El Sopatelas, El Ciego y tantas otras en las que involucraban al público que terminaba ahogado de la risa. En tiempos donde no había TikTok, la televisión era lo más entretenido y poco a poco la gente fue acostumbrándose a la indiscreta cámara de Lente Loco. La hermosa cubana Odalis García era todo un suceso. Y muchos decían que la joven era todo un mujerón, refiriéndose a su belleza. Lente Loco ganó más aprecio del público, a pesar de que era un proyecto de bromas que con la belleza y sus casi dos metros de estatura, así como el carisma de la chica de Cuba, le dieron un toque de sensualidad al programa. Además de ser presentadora exitosa, Odalis estudió preparación vocal y drama. Llegó a participar como actriz en dos obras teatrales y como actriz en la telenovela Morelia, que también fue transmitida por Univision, donde interpretó al personaje de Reina. La telenovela fue emitida en 1995 y su personaje tuvo una relevante participación en la trama. Reina fue uno de los personajes principales y su actuación fue bien recibida por el público. En lo que al baile se refiere Odalis, tenía grandes habilidades para bailar mambo, salsa, merengue, cumbia, flamenco, jazz y hip hop, lo que la hacía poseedora de una excelente proyección y experiencia. También se preparó en locución y dicción, llegando a ser DJ de la emisora Radial FM 105, siempre de Univision. Además actuó como presentadora de largometrajes de película y hasta hizo varios comerciales para la televisión. Odalis también se destacó en varios programas especiales para la televisión como La Caja de sus Sueños. Sin dejar atrás que participó en premios Encuentro en Washington. Fue modelo del programa Noche de Gigantes junto a Don Francisco y animadora del concurso Nuestra Belleza del Canal 23. Participó en el Festival Viña del Mar en 1997 como co-anfitriona del evento. Así como participar en telemaratones para recaudar fondos para personas pobres y discapacitadas, la fama le dio la oportunidad a Odalis de lanzar calendarios y volverse la vocera de Columbia House Club Música Latina. Pero su éxito en televisión no frenaba su energía en el trabajo, pues como mencionamos, también actuaba en la telenovela Morelia junto a Jorge Salinas y era DJ de radio. Cuando el show Bulente Loco llegó a su final en el 2001, Odalis incursionó en la industria musical y lanzó un disco llamado Van a Ver del que se desprenden canciones como Que Fácil y Soy Latina. Su faceta como cantante fue corta, pues no generó gran impacto como se pensaba con el público, ya que no causó tanto impacto por su voz, eso también influyó, al parecer, para que la cubana se alejara de la vida pública, apareciendo esporádicamente en algunas entrevistas. Odalis se alejó de la vida mediática, aunque hizo una breve aparición en el programa de entrevistas de Don Francisco. Ahí reveló que su ausencia de la vida pública también se debió a la enfermedad de su padre, quien padecía de cáncer, una enfermedad que le arrebató la vida. Odalis García. Cuando me mudé a Los Ángeles, necesitaba cambiar un poco de aire, afirmaba la conductora, sin embargo, luego se enteró que su padre estaba enfermo en etapa terminal, eso, la obligó a replantearse la vida. Dijo que el cáncer estaba muy avanzado, entonces no se pudo hacer mucho. Sin embargo, tuvo tiempo de agradecer la buena crianza que le había dado. En ese momento la ex presentadora del programa Lente Loco, dijo que su padre fumó durante 45 años, y que se detectó la enfermedad luego de dos o tres meses de que estaba ronco, adelgazó, y no tenía apetito. Tras varios exámenes médicos se determinó que padecía cáncer en la garganta. Rafael García, un exiliado cubano recibió tratamiento, que lamentablemente no tuvieron éxito y tras varios meses de luchar contra la enfermedad, falleció. El shock fue tan grande, que la artista no se atrevía a definir cuando retomaría su carrera. La faceta como cantante que no tuvo éxito Uno de sus sueños cumplidos fue comenzar su carrera como cantante. García, sacó su primer disco en 2002. Se dice que la producción estuvo a cargo de Abraham Quintanilla, el padre de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, por lo que la cubana, probó suerte con la música de ese género. Odaly se tuvo que mudar a Texas para iniciar la preparación y la producción de su primer disco. Sin embargo, cuando el disco salió a la luz, le llovieron comentarios sobre su sobrepeso, que se podía ver cuando de vez en cuando, se presentaba en programas de televisión para promocionar su música. A estas críticas, se sumaban aquellas, que la señalaban de buscar ser la sucesora de Selena. Odaly salió al paso negándolo. Y es que, muchos críticos decían que quería ocupar el vacío que Selena había dejado en sus fans. El lanzamiento fue en el año 2001, cuando incursionó en la industria musical. Lanzó un disco llamado Van a Ver, del que se desprenden canciones como Que Fácil y Soy Latina. Su faceta como cantante fue corta pues no generó gran impacto. Sin embargo, aunque su música no resultó el éxito deseado, Odaly no tenía cerradas las puertas para volver a cantar. La música tampoco me cierro las puertas porque creo que canto lindo y creo que si hay otra oportunidad lo volvería a hacer. Por ahora está parado, pero no te digo que lo dejo. Modelo de calendario. Haciendo gala de su exuberante belleza, empezó a lanzar sus calendarios, los que fueron bien recibidos por sus admiradores. ¿Vieron qué aventuras? ¿Qué yo? En 1999 Odaly vendió 45.000 copias del sexy calendario que se imprimieron. Y para el año 2000 viajó a Venezuela con su proyecto Odaly 2000, donde además de mostrar sus atrevidos trajes de baño, también mostraba una parte hermosa de ese país. Odaly en contacto con la naturaleza, en Canaima, Venezuela, un sitio bellísimo. De costa, de estado. Actriz de cine. Odaly recibió el año 2010 trabajando, haciendo promociones de su película independiente, titulada en español, La travesía, donde interpretaba a una empleada doméstica. Y bueno, con algunos proyectos veremos poco a poco, ¿no? Demostrando que uno puede hacer las cosas. La cubana mantenía esperanzas que esta película le abriera las puertas de Hollywood y diera el gran salto. Es una película independiente internacional y para mí es muy, muy importante porque es la primera película que hago. Entonces, empezando el año y ya grabando una película, muy, muy contenta. Además, se convirtió en la vocera del sello discográfico Columbia House, un club de películas al estilo de blockbuster. La conductora de televisión hizo a un lado sus proyectos musicales para apoyar a su progenitor. Esa sería la última vez que la cubana de 47 años sería vista a través de la pantalla chica. Sin embargo, a pesar de su ausencia y del paso del tiempo, los fanáticos continúan recordándola con mucho cariño. Nadie podía pensar hace algunos años que la hermosa Odalis García se alejara de manera tan misteriosa del ojo público. Y es que, quien era fanático del ente loco, se acuerda de Odalis García, sus fieles seguidores y sus amigos entrañables, no olvidan a la conductora del popular programa. Y en algunas ocasiones al recordar su cumpleaños, publican fotos para felicitarla a través de las redes sociales. Hace algunos años, una de las felicitaciones que recibió, fue de la reportera de Telemundo, Jessica Maldonado, quien publicó una imagen junto a la leyenda feliz cumpleaños querida Odalis, amiga deseándote un feliz día en tu cumple, que todos tus sueños se conviertan en realidad. Te quiero un montón y te recordaré siempre. Otros de sus fanáticos no dudan en preguntar dónde anda Odalis, ahora qué hace. Qué pasó con ella, alguna señal, alguien sabe algo, son algunos de los cuestionamientos que recibió la foto de Maldonado. Pero la imagen que más revuelo causó fue la que publicó el productor Joel Gómez, ya que en la instantánea la ex conductora de Univision luce irreconocible. Lo que realmente llama la atención es que el rostro de Odalis se vio muy diferente, sobre todo en el área de la nariz y los pómulos. Hay tiempo para fiesta, he fiestado bastante, he viajado, yo creo que ya es momento para que me concentre, para que me vuelvan a ver, ya que siempre me dicen dónde estás, que sepan que estoy actuando, haciendo nuevos proyectos. Precisamente, en otra foto que Jessica Maldonado había compartido de la conductora con motivo de sus anteriores cumpleaños, los usuarios ya se habían dado cuenta del notable cambio. La ola de comentarios y críticas no se dejó esperar, algunos se preguntaban si en realidad era Odalis, ya que estaba muy cambiada y parecía otra. No se parece nada, escribieron usuarios. Que jamás te volvería a ver, aquella tarde era hermosa, los pájaros corrían por el campo, los elefantes volaban de flor en flor y tu belleza y tu dulzura llegaba a mí. Creo que se equivocó, esa no se parece a Odalis, que diferente, no esa no es Odalis, o fue que se operó también la carita tan bonita que tenía, se ve súper rara, fueron otros de los comentarios. Los medios de comunicación de espectáculos y chismes se volcaron a replicar la fotografía en donde supuestamente se ve cómo lucía en el 2020 Odalis García. Debido a su carisma, Odalis se ganó el cariño del público quien siempre la anima a regresar al mundo del espectáculo, pero al parecer ella se resiste. La belleza que la caracteriza también la hizo ganar fama en su momento, sin embargo, hoy en día muy poco se sabe de ella. No tiene redes sociales y únicamente una página de sus fans en Facebook que cuenta con 32.000 seguidores. La belleza que la caracteriza también la hizo ganar fama en su momento, sin embargo, hoy en día muy poco se sabe de ella. Los grandes niveles de audiencia que presumía el chobu de bromas y cámara escondida, sin duda alguna, eran liderados por la simpatía del conductor Raimond Arrieta y la belleza de Odalis García, quienes para muchos, conformaban el equipo perfecto. No obstante, quien robaba todas las miradas, era la exuberante belleza latina de Odalis, por lo que ahora sus fanáticos han decidido recordarla con aquellos memorables vestuarios con los que la hermosa cubana conquistó su público. Algo que se supo, fue que la escondura de televisión, había demandado a un cabaret de Los Ángeles, ya que en una valla publicitaria de la ciudad se estaba promocionando el negocio con una foto de ella, algo que no fue de su agrado y demandó a este establecimiento por un millón de dólares, por utilizar una foto de ella sin su conocimiento. Bienvenidas amigos. Odalis, antes de que comencemos con las bromas del programa de hoy, déjame decirte que estás, te ves bella. Muchas gracias. Ay. Por su parte, el Club de Caballeros aseguró que ellos bajaron esa foto de una página de internet que ofrece imágenes gratis, pero a Odalis no le gustó para nada que se hicieran promoción con su imagen. Alente, loco. Bienvenidos amigos. Niños y niñas. Mamás y papás. Abuelito, abuelitas. Papi, nami. También la expresentadora ha sido imagen de un gimnasio, que ya está desaparecido, donde ella era su principal imagen. Carlos Calderón recordó junto a Raúl González a Odalis García y una de las cosas que resaltaron era su belleza y su impresionante estatura. Carlos dijo, pararme junto a ella era algo vergonzoso, ya que a su lado, parecía un niño. También en una de sus últimas entrevistas para Univision, aclaró un rumor que se decía sobre ella, en donde se le relacionaba con un hombre casado. Ella dijo que el hombre era separado, que no era casado y dijo que no era la manzana de la discordia, ya que cuando ella conoció a esta persona, él ya no tenía relación con la esposa. Pero también nos enteramos, por un medio particular, que la presentadora estaba de novia con un empresario que tiene una agencia de envíos de dinero hacia México y Centroamérica, de nombre Sigue, y que era su actual pareja. En México, Odalis participó en programas como La Hora Pico, donde mostró su faceta como actriz en los segmentos de comedia. Su participación en el programa recibió buenas críticas y se mostró muy acoplada y accesible. No siempre las personas sueñan con ser famosas, ser una persona reconocida en las calles tiene sus ventajas, una de ellas es que las empresas los buscan para promocionar productos y pueden ganar muy buen dinero. Pero también tiene sus contras y una de ellas es que siempre vas a estar expuesto al ojo público y, por lo tanto, cualquier romance o cualquier escándalo va a darse a conocer en los medios. Es por eso que muchas personas famosas deciden retirarse de los medios de comunicación para tener una vida privada y dedicarse a tener un trabajo que no sea de interés. Ese parece ser el caso de Odalis quien al parecer no le gustó seguir en la mira de los medios y decidió retirarse por completo de la vida pública. Muchas veces hay personas que se vuelven tan famosas que no pueden ni ir a comer a un restaurante o salir a la calle a disfrutar como una persona normal y llegan a renegar de la fama, como es el caso por ejemplo de Yuridia o de Bad Bunny, quienes públicamente han dicho que no les gusta ser famosos. Odalis marcó toda una época entre los años 92.000 y por eso, en este video recordamos su legado y a pesar de su pronto retiro de los medios, es considerada como toda una leyenda de la conducción, sobre todo en Univision donde tuvo uno de los programas con más alta audiencia. ¿Qué te pareció la historia de la presentadora cubana Odalis García, una vida llena de sube y baja que ha desaparecido de la vida pública? ¿Cómo es posible que apenas a los 47 años no siga dando de que hablar en los medios de comunicación? Déjanos tu comentario si aún recuerdas el divertido programa Lente Loco y a su presentadora estrella, y recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, aún puedes hacerlo y darle clic en la campanita de notificaciones para que te lleguen nuestros videos. Muchas gracias por seguirnos, hasta la próxima.